con la familia que nos acompaña todos los días de nueve hasta las diez y media en como en casa y de diez y media hasta las once dan ese brinquito en como en casa plus gracias por el cariño por la sintonía nosotros continuamos compartiendo lo mejor de nosotros y justamente ella cada vez que viene siempre trae un tema que yo siento que es el mejor de ella y la próxima semana otro mejor tema y el de hoy el de hoy está a mí me puso a brincar porque este tema que ella trae hoy es para que usted el dos mil veintidós logre todos sus sueños todas sus metas y esté muy bien organizado con nosotros Yulissa Núñez buenos días por la mañana ¿Cómo estás? Muy bien y tú ¿Cómo te sientes? Aparte de bella ¿No? Ay feliz de tenerte aquí porque hoy vamos a hablar cómo organizar nuestra agenda para el año dos mil veintidós Yulissa pero tú se vas rápido. Mi amor es que el tiempo se está acabando diciembre es para gozar para disfrutar para compartir en familia no para estar planificando lo que tú vas a hacer en tu negocio el año que viene. Tú sabes que yo hago eso en diciembre yo empiezo a pensar a pasar el famoso pero eso es una buena técnica de en diciembre soltar la agenda y hacerlo ahora en noviembre nunca nunca lo había hecho o lo había pensado. Sí es es buenísimo porque por lo general el dominicano tiene un espíritu no fiestero muy alegre de mucho compartir y ya desde finales de noviembre hay inicios de diciembre empiezan a llover las invitaciones no para compartir en los diferentes ambientes en los que nos desenvolvemos entonces por eso es recomendable que empieces ahora en estos últimos días del mes de noviembre que empieces a pasar ese balance a ver que te está funcionando que no te está funcionando y sobre todo a visualizar con buena vibra este próximo dos mil veintidós. Sobre todo también porque muchas veces nos da un poco de ansiedad tú con tú mencionándose el tema sí y ciertamente cuando uno empieza a planificar le da un poco de ansiedad y muchas veces esto te puede generar hasta tristeza o no disfrutar los días festivos de navidad. Claro. Esto es una muy buena idea hacerlo ahora en noviembre trabajar ahora en noviembre y diciembre entregarte al disfrute. Claro y algo importantísimo que a mí me pasaba año tras año cuando iba a llevar mis propuestas a las empresas es que señora ninguna empresa grande como la que nosotros aspiramos ofrecerle nuestros servicios arma su presupuesto a principio de año ya todas las empresas grandes saben lo que van a hacer el año que viene a quién le van a dar su publicidad a quién van a contratar para sus capacitaciones entonces es muy importante que usted esté dentro de esas opciones desde este año para que de esa partida del presupuesto le toque algo. Ay pero pero tú vienes Dury Corvero para el dos mil veintidós entonces Julissa cuáles son esos tips que tenemos que tener en cuenta para sentarnos este mes a planificar nuestra agenda del dos mil veintidós. Muy bien le traje tres tres puntuales. Número uno estimular tu creatividad señores no podemos arrancar a planificar de que mira quiero cambiar el carro o quiero tener cuatro clientes o me quiero mudar no lo primero que tenemos que hacer es estimular nuestra creatividad preparar la mente ejercitarla y eso lo puedes hacer bien o sea desde otra perspectiva ya viéndolo con esa sintonía viendo películas viendo series viendo personas que estén en otro sector eso te iba a decir porque si se ponen a ver no lo que no la competencia no la competencia lo que se dice la competencia no pero si todas esas personas que están en otras industrias por ejemplo tú admiras de repente a un médico cirujano que está muy bien posicionado en tu país o en latinoamérica bueno puede ser un referente puede ser una persona para tú hacer tu benchmarking entonces el paso número uno es que te pongas en modo creatividad desarrollar tu creatividad ejercitarla visualizando personas no solamente marcas personales sino también marcas comerciales hay marcas globales que están haciendo muy buenas estrategias de mercadeo que y que nosotros podemos también aplicarlo a nuestro negocio entonces ese mood es como chulo al principio para cuando lleguemos al trabajo fuerte ya estemos preparado en lo que queremos cambiar porque la idea es que no podamos renovar no que hagamos lo mismo que hicimos este año exactamente cuando mencionaba ver series no mencionabas no no quisiste decir que se sienten a ver novela no 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 la cera en la reina del sur no 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 nunca nunca en esa línea decir mira yo me echaré este fin de semana acostada viendo televisión porque yo licia no 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 por ejemplo en netflix hay unos documentales buenísimo en mi caso que voy muy orientado a la parte de speaker veo mucho ya he visto tres veces el documental de la vida de tony robbins por Por ejemplo, yo no soy muy pro series, pero sí en Netflix aparecen muchísimos documentales de biografía de personas. Entonces, identifica cuáles son esas personas que han sido muy exitosas y empiezas a estudiar su vida, a ver qué pasó para que también tú puedas identificar si estás en un momento parecido a la tuya. Hay uno muy bueno que es de Michelle Obama. Sí. Excelente, porque nos muestra la vida que ella tuvo, cómo se preparó, y a pesar de que tal vez no todos sueñen con ser presidenta o primera dama como lo fue Michelle Obama, pero sí entender su vida, todo lo que tuvo que pasar para llegar ahí, cómo pudo estructurar su matrimonio, mantener su matrimonio, y aún así cómo se entregó a ser primera dama, y ahora cómo se está entregando a lograr ella sus sueños, poniéndose primero ella. Sí. Me encantó, porque a las mujeres casadas nos da un balance y nos demuestra que podemos lograr nuestros sueños y que podemos ser exitosos ambos, así que es muy bueno, recomendado. Es la mejor forma de aprender. Sí, anótenlo en el primer punto, esos dos documentales. Anoten esos dos ahí, es la mejor forma de aprender, escuchando historias antes para nosotros aprender. Tenemos que ir a la universidad a capacitar, no hacer un diplomado, una certificación, pero hoy no, hay formas divertidas también de estar aprendiendo, y ese viernes en la noche, bueno, pues déjame ver el documental del Michelle Obama con mi vinito, y estoy estimulando mi creatividad para lo que voy a organizar el próximo año. Excelente, entonces nos vamos con el segundo punto de cómo organizar nuestra agenda para el 2022. Así es, el punto número dos es que planifiques tu sesión estratégica. Ok, esa sesión donde tú vas a visualizar tu próximo año, no debe ser en tu habitación, no debe ser en tu oficina, no debe ser en tu casa. Tiene que ser en un lugar totalmente diferente, porque vamos a trabajar con magia, con creatividad, con tus sueños, con lo que tú quieres lograr. Entonces, si lo haces en el mismo lugar donde ya has cumplido varios objetivos, la creatividad no fluye. Entonces, no sé, vete, aquí hay muchos restaurantes ahora mismo que tienen un saloncito privado muy chulo, donde te permite tu desayunar, te toma un café, te toma un vinito, vete a la playa, vete a un club, que aquí hay bastantes en la ciudad, por ejemplo, si estás en otra ciudad, identifica un lugar que estés en contacto con la naturaleza, si de repente haces lo que te gusta. Pero hazlo intencional, saca tres o cuatro horas para esa primera sesión, llévate insumos. En mi caso, por ejemplo, yo me llevo los libros que me han acompañado, que más me han impactado en mi vida en los últimos cuatro años, me llevé una biblia, por ejemplo, porque a veces nosotros las ideas no nos fluyen. Entonces, cuando hacemos ejercicio de creatividad, cuando te vayas a esa sesión estratégica, llévate insumos, llévate un papelógrafo, llévate marcadores, llévate tu computadora, internet. Porque muchas veces nos sentamos a que las ideas vengan y fluyan y no lleguen, entonces nos maltratamos mentalmente y entendemos que no estamos capacitados, que no tenemos sueños, pero es que muchas veces o llegamos apurados del trabajo o con el celular explotándote de teléfono, de llamadas. Entonces, es también prepararse y equiparse, ayudarse a uno mismo con esas herramientas. Claro, y si puedes, invita a alguien. Invita a una o dos personas que pueden ser de diferente naturaleza, pueden ser prospectos, clientes que siempre te contratan, que sean tus amigos. Para conversar. Para que tú puedas mostrarles la idea que tú tienes y ellos te la vayan afinando, afinando de ese lápiz, como dice un libro de Steve Covey, porque a veces nosotros tenemos la idea más brillante, pero al final no es lo que tu público quiere o necesita en este momento. Entonces, también puedes llevar invitados que te ayuden y pasan un momento ameno, hacen el levantamiento de todas las ideas y luego se pasan limpios. Excelente. Entonces, nos vamos con el tercer punto. Así es. Para tener esa agenda del 2022, el punto. El punto número tres y el último es, luego de que tú planifiques tu año, montar las propuestas. A veces se queda en un hermoso vision board, en ese tablero de metas maravilloso que tenemos detrás de la puerta del baño, pero nunca lo ejecutamos. Entonces, no. Que no se le ha puesto la mano. No. Tu carpeta de servicios, haz tu propuesta, haz tu sesión de fotos corporativas actualizadas, monta tus cotizaciones genéricas, para que cuando un cliente te llame, tú no tengas que durar tres o cuatro días haciéndole una cotización. Si tú lo que vendes es fotografía, haz tu catálogo de fotografía para el primer trimestre del año. Si lo que vendes es, no sé, embajadora de una marca, haz tu media kit, haz tu tarifario, para que se la ponga fácil al cliente. Y mándala este año. Lo más importante es mandar nuestro catálogo de servicios este año, porque todas las empresas están en presupuesto, están en planificación. Y si tú se la pones fácil, pues más rápido te contratan. Como dice un dicho, el que llega primero bebe agua limpia. Así es. A mí que me toque todo el año. Todo el año y mucho. Yulisa, gracias. De verdad que para mí es un placer. Y yo sé que para el público también escucharte, conocerte, saber cómo te preparas, y que ellos también puedan ser parte de eso. Gracias porque tú siempre traes luz para nosotros. A mí, muchas gracias. Yo feliz. Gracias por acompañarnos. Ahí estuvieron las redes sociales de Yulisa Núñez para que usted siga este 2022 y logre todos sus sueños. Vamos a pasar con él. Ya tú mandaste tus cotizaciones, Anthony.